El veterano estratega hondureño, quien estuvo en Argentina y se recupera de una dolencia en una pierna a causa de la diabetes, lamentó la violencia e invitó a las nuevas generaciones de futbolistas a repasar los tres partidos de la selección Catracha en su primer mundial. Les hablamos de la cita mundialista de España de 1982 para que tomen los aciertos que tuvo ese grupo en ese momento. Ejemplo donde observo mucha violencia en el fútbol interno y también la selección a nivel internacional. No sacan las estadísticas en los partidos de la cantidad de faltas que hemos cometido y que son faltas indiscutibles. Entonces no es que aquellos tenían garra, pero era, vamos a decir, una cosa sana, agresiva pero sana, sin perder de vista lo más importante que era el balón. Herrera, también conocido en su país como el Chelato, recientemente conmemoró los 35 años del Mundial de España en la plaza central de Tegucigalpa, donde recordó los tres partidos de la selección hondureña en su primera cita mundialista, evento en el cual la H abrió contra los anfitriones y al minuto 7 se puso en ventaja con un gol anotado por Héctor el Mágico Zelaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!